Yo que estaba condenado, que vivía desesperado, pensando en ti Tú ignorando mi dolor, te fuiste tan lejos amor Para poder ser feliz y ahorra el destino, se enrola la puerta de tu camino Recoge lo que siembra, recoge lo que siembra, oye mami Ya no quedan retos de ese amor, que una vez te di, solo el frío de tu soledad Como nube pasó el desamor, y ahora el viento sopla a mi favor Ay, a mi favor tú ves Oye, mira Recoge lo que siembra, ahora recoge lo que siembra, mamá Recoge lo que siembra, tú sabes Con sabor a Cuba Ya encontré por fin la luz, que sin sombras me besó Y borró la soledad, con la aurora de su amor Recoge lo que siembra, tú que fuiste tan indiferente mujer Recoge lo que siembra, ahora recoge el fruto de tu desamor Recoge lo que siembra, recóge lo que siembra, bueno mami, recoge lo que siembra, chica Recoge lo que siembra, ya no estás más a mi lado corazón Recoge lo que siembra, ya tú sabes Recoge lo que siembra, ya no quedan rectos de ese amor Que una vez te di Solo el frío de tu soledad Como nube pasó el desamor, y ahora el viento sopla a mi favor Ay, a mi favor tú eres Adiós Recoge lo que sucesor Um